¡Buenos días chicos! Espero que la estén pasando demasiado bien, les hablo acá su fiel amigo y compañero Wolf and Bane y estamos hablando de algo que va a ocurrir a partir de hoy, un cambio masivo en RuneScape y creo que de hecho Jagex puede estar apoyando, puede estar dando una mano a los jugadores latinos ¿Y por qué hablo de los jugadores latinos específicamente? Porque bueno, al menos en mi país, Nicaragua y en países como por ejemplo Venezuela tenemos problemas de internet, a veces de vez en cuando en Nicaragua también se va la luz, a veces puede que llueva fuerte y se vaya la conexión y realmente son problemas que hemos venido sufriendo a lo largo de mucho tiempo y que con las mecánicas del juego actual cuando tú mueres, si en un dado caso, al menos en Nicaragua, gracias a Dios no tenemos el problema que se pueda ir la luz por un día entero pero si conozco amigos en Venezuela que se les va la luz o se les va el internet y pueden pasar sin conexión más de 24 horas y como ustedes saben, si estás en bandos, si estás en armas, si estás en lugares así, te matan, tus cosas quedan botadas en el piso tienes una hora para recogerlos, si no los recoges en una hora, las pierdes para siempre los recoge cualquier tipo que ande por ahí caminando pero a partir de ahora, ya les acaba de poner nuevas mecánicas de muerte que van a ser súper interesantes y que de hecho pueden apoyarnos a nosotros ¿Por qué les voy a decir que son interesantes y por qué nos pueden apoyar? porque si en un dado caso ahora tú llegas a morirte en cualquier sitio donde estés siempre y cuando no sean lugares como Borka, Hydra y cosas así que tienen sus mecánicas especiales de cómo recuperar cosas siempre y cuando tú llegas a morir en lugares como por ejemplo bandos y cosas así tus objetos van a caer al piso, pero en vez de caer al piso, simplemente así en el piso van a caer y van a quedar dentro de una lápida, dentro de una tumba esa tumba va a durar 15 minutos para que tú puedas llegar a recoger tus cosas tienes 15 minutos para recoger tus cosas y esos 15 minutos solo van a funcionar si solo si tú estás conectado en otras palabras, si a vos se te va la luz, te matan obviamente tu tumba va a estar ahí pero esa tumba solo va a empezar a destruirse cuando tú te conectes si por alguna razón se te va la luz y te vuelve la luz a los 3 meses tú te conectas, vas al lugar donde está la tumba y ahí la puedes llegar a recoger tus cosas y realmente no va a haber problema vas a tener desde que te conectes hasta que recogas tus cosas van a ser 15 minutitos para que puedas llegar a obtenerlas ahora, como eso es lo que sería bueno otra cosa que también sería bueno es que esto va a aparecer en todos los mundos en otras palabras, si te matan en el mundo 105 puedes entrar en el mundo 110 si es igual, la tumba va a estar en el mismo sitio no va a haber problema para que tú puedas llegar a recoger tus cosas ahora, otra ventaja igualmente wow, es que realmente tiene muchas ventajas esto es que puedes recoger tus cosas desde distancia o sea, si la tumba está a 5 cuadros puedes recogerlos desde larguito o sea, si la tumba está a 5 cuadros puedes recogerlos de todo y de esa manera si en un dado caso hay algún NPC que te pueda llegar a volver a matar pues realmente va a tener una distancia que te va a proteger que te vuelvan a atacar también además de eso si ya tienes una tumba activa y te llegan a matar otra vez todos tus objetos en sí tus objetos como por ejemplo bandos, las espadas y cosas así van a ser recambiados a tu nueva tumba y todas las pociones, toda la comida y todo eso sí va a aparecer en el piso botado así que en cierta manera te va a ayudar un poco el hecho que digamos que estás siendo por así decirlo Corporeal Beast entras a ser Corporeal Beast te llega a matar al fondo del cuarto del Corporeal Beast y luego quieres recoger tus cosas entra y te mata en la entrada entonces tu tumba será movida desde allá el fondo hasta la entrada y todos tus objetos van a ser cambiados igualmente de lugar excepto las pociones excepto la comida y cosas así ahora viene una parte que realmente creo que tal vez a muchos de ustedes les pueda llegar a molestar pero la verdad yo opino que no objetos que sean por ejemplo que sean que no se podían botar antes cuando te morías como por ejemplo el Karil como por ejemplo todas las de Barrows esas armaduras ahora sí van a ser dropeadas o sea sí van a estar dentro de la tumba cuando te llegues a morir porque anteriormente como ustedes saben se podía ponerle a la Beast al Whip una pintura que no se pudiera intercambiar y como no se podía intercambiar cuando te mataban guardabas los tres objetos que tenías que guardar por default y además de esos tres objetos te metían todos los que no eran intercambiables todos los objetos que no eran intercambiables actualmente eso ya no existe actualmente cada vez que te lleguen a matar vas a guardar los tres objetos que tienes predeterminados y el resto va para la tumba sea intercambiable no sea intercambiable va para la tumba además de eso objetos del kit de principiante como dice Yagex que son objetos como por ejemplo la Fire Cape que son objetos como por ejemplo los Barroglops y cosas así los puedes llegar a reclamar en el cofre sin ningún costo va a ser libre para que tú puedas llegar a reclamarlo cuando tú quieras ahora otros objetos como por ejemplo las armaduras de Barrows y todo tipo de objeto lo puedes llegar a reclamar en el cofre pero por un costo vas a tener que pagar una cantidad de plata para que te den esos objetos en este caso van a ser una cantidad de plata que es relativamente menor como por ejemplo estaba viendo que si me mataban con el Twisted Bow y lo botaba el Twisted Bow para recuperarlo iba a pagar 100.000 monedas es una cantidad que de hecho para el precio del T-Bow es muy fácil llegar a pagarla claro estamos hablando cuando te llega a matar un NPC algún monstruo si te llega a matar un jugador y lo llegas a dropear eso se pierde obviamente ahora como te digo tienes 15 minutos para llegar a recoger tus cosas si de aquí a 15 minutos no lo llegas a recoger lo que va a pasar es que te van a enviar tus objetos al cofre de la muerte el cofre de la muerte o la oficina de la muerte realmente es un lugar de que puedes llegar a acceder a través de los mausoleos aquí les voy a poner aquí como están viendo en el video les estoy mostrando como acceder en cada sitio que llegan a matarte y llegas a aparecer en cada respawn vas a encontrar cementerios y ahí vas a ver como una tumba o cosas así donde puedes entrar y te va a llegar al mausoleo de la muerte aquí la muerte te va a tener todos tus objetos guardados pero aquí viene el siguiente clavo los objetos que la muerte tenga guardados van a van a costar más caro en comparación a lo que lo hubieras recogido en el mausoleo tal vez el tibou que me hubiera costado 100k en la tumba a donde me mataron en vez de 100k ahora donde la muerte me va a costar 500k así que es más caro ¿me entienden? que porque es mejor ir a recoger sus cosas directamente a donde los mataron en vez de ir a donde la muerte además de eso otra cosa que pueden hacer ustedes es que pueden pagarle a la muerte con objetos que ustedes tengan como por ejemplo si yo tengo algún objeto estilo no sé run plate bodies y cosas así puedo dar los run plate bodies y la muerte me lo va a considerar en un precio al 105% de lo que vale en el gran exchange si vale 30k me lo va a considerar en como 35k y eso obviamente puedo ocuparlo como plata para pagarle a la muerte cada vez que me lleguen a matar así que chicos creo que esta dinámica obviamente para países en los cuales se nos puede ir el internet países en los cuales se nos puede afectar la luz y cosas así nos puede llegar a ayudar mucho tengo muchos amigos que han perdido equipamiento carísimo tengo una amiga que perdió un set entero de armadil porque se murió haciendo armadil estaba haciendo armadil la mató armadil se le fue la luz y cuando pudo regresar obviamente ya no había nada ya todo se lo había llevado otra persona o lo peor había desaparecido así que chicos espero que realmente les guste el video que les estoy subiendo el día de hoy es un video que creo que intento explicar la mayoría de las nuevas dinámicas de que están pasando y además de eso chicos quiero agradecerle a una persona en particular a William que es la primera persona que se está suscribiendo al canal a través de la membresía de pago obviamente gracias por el apoyo de esta persona que está apoyando al canal para seguir creando más contenido sin nada más que decir me despido espero que la esté empezando demasiado bien y próximamente esperen el video de 100kc de top que hasta el momento lo sigo grabando hasta la próxima chicos que tengan un buen día ¡Suscríbete!